Ahora en orden, yo siento que no debería, no debería de pasar, no debería de suceder y esto hace pues simplemente que uno, pues hasta cierto punto se siente y cómodo, uno sienta temor de lo que pueda suceder. Lo que a mí me tiene de tranquilo es que mi historia de las pruebas de doping están en orden, como decía, yo no puedo someter a una prueba de doping en el momento que quieran, que lo puede pedir Guatemala si quiere y vale, estoy dispuesto a ir a donde sea con tal de probar que realmente no es por una, no es por las pruebas, no es por caso de dopaje, sino es por sencillamente ser viatear del paradero que a la larga se toma también como una palo.